Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Cuando solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Quiero que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti, amor mío, te llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro herido Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Guapé Willy Colón Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro herido Eh, yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro herido Y así muy juntos volverás a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Y así muy juntos el amor que se cumpla nuestro herido ¡Vaja με atrás sin amigos! Simplemente todo el tiempo me recordando la mía